¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Muy guasitosos. Seguimos aquí en Medieval y esta vez nos toca la tierra encantada. Ya veréis por qué he tardado tanto en venir aquí que en verdad no podía haber tardado tanto. Porque una vez hecho el pueblo durmente podíamos haber venido, pero bueno, hace mucho tiempo un gran héroe encerró a los demonios de las sombras en este bosque umbrío. Tampoco es el peor sitio en el que te puedan encerrar para toda la eternidad. Ahora, hagas lo que hagas. No lamas esos sapos. No hagas como Homer Simpson cuando se va de misionero. Así que nada, nos toca este mapita. Pequeña animación, utilizando la llave que conseguimos también. Y bueno, estos serán los pequeños demonios que tengamos que derrotar. Así a modo hincapié. Vamos a ver por qué este mapa, la verdad es que me resulta un poco asquerosillo. Vale. Los sapos. Los podéis matar, os aconsejo que los matéis, pero no suman el cáliz. Aquí lo único que va a sumar el cáliz es la mierda de los demonios que vamos a liberar. Que ahora veréis. Pero es que los sapos son un estorbo y las plantas que escupen estas también son muy pesadas. Entonces lo mejor es pasar de ellas o pegarles. Vale, a ver que me pierdo. ¿Era por aquí? ¿O era por aquí arriba? Es que no paran de escupir, tío. Me están pegando golpes. Vale, por aquí no es. Había encontrado un árbol, una secuoya o algo así. Que tenía un teleférico. El kilicuá. Vale. El sapo ha tomado por culo. El sapo ha ido, hombre. Por aquí hay más sapo oculto entre la maleza. Bicho malo nunca muere. Ojos. Vale, vamos a aprovechar para rellenar las pociones que aquí vamos a estar jodidos, eh. Vamos a estar bastante jodidos, la verdad. Y no os lo he dicho, pero hay jefe. Hay jefe. Y es un jefe... Vamos a decir... Bueno. Parece fácil. Lo es. Pero puede tener su dificultad. Pero también. Así que nada. Lo primero que tenemos que hacer es subir aquí arriba. Ya veréis que nos encontramos una pequeña sorpresita. Y nada. Conseguir la runa verde que la tenemos aquí arriba. Abrir una puerta. Tenemos que ir a otro sitio. Donde hemos abierto la puerta. Utilizar el artefacto de sombras. Que es lo que quería utilizar Zarok. Para liberar a los demonios. Que pues mira, vamos a hacer la faena de él. La vamos a hacer nosotros, pero con un motivo mayor. Para avanzar en la historia. Si no... Podría acabar aquí el juego, tranquilamente. Vale. Aquí lo aconsejable. Pues hay que tirar los huevos fuera. Viene la mamá. Ahí está. Nos quiere pegar. Y nos pega. Nada. Detrás del árbol ni miréis. Porque esto es tontería. Me acabo de caer yo como... Como buen pro player de las plataformas. Pero creo que no hay nada, eh. No hay ni oro. Sapos. Sapos lo que queráis. Todos los que queráis y más. Pero experiencia, dinero y eso, nada. Mira. Oros. Aquí hay oros por haber destruido esto. Podéis bloquear con el escudo. Lo que pasa es que nos va a joder el escudo de plata rápido. Bueno. Nos dan uno de cobre. Plan compensación. Nos ha metido ahora una buena hostia. Para compensar también. Vale. La runa verde. Nada. Bloqueamos con el escudo. Y nos vamos a ir de aquí antes de que nos siga pegando hostias. Volvemos por el teleférico. Así que let's go. Perfecto. Vale. Hostia. Ahí he visto la fuente de vida. Pero creo que eso es claro. Venía después del jefe. Esto vamos a saltar así para abajo. Porque no nos quitamos vida. Vale. Me toca buscar... Joder. Los sapos, tío. Es que escupen... Y escupen al diestro y siniestro. Creo que... Mira. Aquí tenemos misión de la bruja. Hostia. Esto no me acordaba yo. Vamos a utilizar el talismán. ¿Quién ha convocado a la bruja buena del bosque? ¿Ha sido tú, ser fortesque? Perdóname, mi señor. Nunca he conocido a un héroe de verdad. Madre mía, se parte la polla, eh. Venga, vamos. Perdóname. Era solo una bromita de vieja. La verdad es que me alegro de verte ser fortesque. Necesito siete piezas de ámbar que están escondidas en el nido de las hormigas. Tráemelas y te daré una recompensa especial Solo te ofreceré una oportunidad ¿Quieres intentarlo? Pues no lo vamos a intentar Como podemos volver aquí en cualquier momento Prefiero asegurarme De verdad lo digo, eh Que a lo de las hormigas está Vamos a venir ya chetados con armas Por si acaso nos encontramos algo que no es Si podemos repetir los mapas, pues no hay problema Vale Zona asquerosa, porque tenemos zona de agua Con sapo Que nos escupe Y nos acaba tirando a la puta agua Y nos gasta una puta ampolla Es que lo veía venir Una botella de mierda A chuparla Nadie entrará Los demonios de las sombras Están enterrados dentro Separados del mundo de la bondad Y la luz hasta que la tierra Se abra Nadie Ni siquiera El tenebroso señor Zarok Podrá liberarlo Sin el artefacto de sombras Saga ahora O comparte su condena Pues compartiremos condena Porque es lo que hay que hacer Básicamente Saca el objeto Artefacto de sombras Y se abre la puerta Y aquí No se olvides que tenemos Experiencia y dineros Vale Nos adentramos En las dichas Acheras aventuras Vale Y aquí había un puzzle Un puzzle Mira Los puzzles de estos Yo No tengo ni puta idea Como es Pero siempre hay que Hacerlos en plan Con un patrón Entonces Lo voy a hacer De arriba a izquierda De derecha a abajo Lo típico en zig zag ¿Vale? Haciendo como un Semitriángulo Típico ¿Vale? Bien ¿Ok? A la primera Tío No me lo creo Es que os juro Que esto En el En el Golden Sun De Game Boy También pasaba Había puzzles En los que hacías Arriba a izquierda O arriba a derecha Y luego Al revés O sea en plan Al contrario Y luego abajo Y se hacía el puzzle Que esto No le había sentido En plan alguno Porque conforme lo he hecho Fuego-tierra De la tierra al viento Y del viento Al agua Me imagino que será Ojo el talismán ¿Eh? Y aquí tendremos que volver Cuando consigamos El cáliz Que está aquí el cáliz Pues pues tenemos que venir a por él Pero ya os digo Que en varios juegos De De rol Que tienen puzzles Es Una mecánica muy ¡Hostia! Aquí necesitamos la runa amarilla ¿Vale? Y tenemos que empezar A derrotar Eh... Bueno ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Esto es lo que nos da El cáliz ¿Vale? Hay que derrotarlo Si no me equivoco Dos veces O sea La eliminas una vez Desaparece Luego la vuelves a eliminar Y ahí está Suma un 12% Es como si la eliminásemos Tres veces Por así decirlo Yo voy pegando Yo voy pegando espalazos Porque como no las veo Se transparentan ahí Entre el mapa y tal Y no estoy seguro De que la haya conseguido eliminar Pues ya está Espérate que No sé si me deja alguna por detrás Yo creo que no Que no se me escape alguna Porque la verdad es que De sombras estas Hay las justas y necesarias ¿Eh? Para eliminar ¿No os creéis que hay muchas sombras Para hacer frente? Bueno y como veis Con el espadón Pues las mantenemos A rajatabla Hostia Ahora me ha aparecido Tres de golpe Por hablar ¿Eh? Un poco que no aparece Por la retaguardia ¡Els demonis! Como dice en valenciano O en catalán ¡Els demonis! En vez de los demonios ¡Cuidado con el demonis! Vale Otra sombrita por aquí Y como no Las plantas escupiendo Vale Al final nos gastan aquí Un frasco Bueno Un frasco carrasco Vamos a eliminar Las putas plantas Tío De verdad Es que les tengo Un asco y una manía Vale Vamos a avanzar Estoy pegando espada Podría Mirad aquí Sombritas Sombras Sombras Joder Las sombras Me están pokeando la vida ¿Eh? Vale Tenemos el cáliz Pues a lo he hecho Pecho Verberecho Vámonos por aquí No, no, no No me leas Quería cambiar de arma ¿Pero esto qué pasa? ¿No mueren o qué? Es que ahora han puesto las plantas Y yo no quiero aquí plantas Tío Que les den por culo a las plantas Claro que sí Simplemente vamos a coger ya el cáliz Nos olvidamos del cáliz Para no tener que volver aquí Y nos vamos a enfrentar ya contra el jefe Eso sí que Vais a ver Vais a ver Por aquí había jefe Ojo a Dani No sé por qué Se buguea ahí Ojo El control Vale, es verdad Aquí hace falta una amarilla Tío Dos veces que he salido Las dos veces me he ido Donde hace falta la puta runa Vámonos rápido Que cuanto menos Menos plantas vea Mejor Vale, aquí Tenemos que colocar el talismán Que nos han dado Que es este El talismán de las sombras Cinemática Y este es el jefe Tiene cara de pocos amigos Vale Jefe chungo Ahora me entenderéis por qué Ahí Venga, va Pimba, pimba Pimba, pimba Vale Plataforma que se movía Al loro Estuvo en esto Tener cuidado Porque Parece que no Pero nos desplaza Y nos puede llegar A trolear bastante Madre mía El arco de fuego Que esto es una jodida Maravilla Ojo, ojo Pero esto ¿Esto qué es? Esto parece Parece la lluvia De meteoritos De Sephiroth Ojo Hostia Esto sí que es la lluvia De meteoritos De Sephiroth Madre mía Eso Súmale Me cago en la puta Que nos pegan meteoritos Que esto se mueve Tío Vale, vale Esto es nuestro El arco de fuego Es la clave A cascarla Troce de chupos Esas Diablesas Toma ya Hostia Hostia Pensaba que me iba a costar Más el jefe Pues genial Vámonos por aquí Que he visto fuente Hostia Esto de verdad Yo esto lo agradezco Un montón Esto es una maravilla Esto es una Genial maravilla Porque vamos a recargar vida Por un tubo Menos mal Pues pensaba que el jefe Me iba a costar más Porque digo Ya verás como me trolean Y me caigo Pensaba que le iba a pasar peor Vamos a coger Los oros Primeramente Los oros A ver si recargamos Esa botellita Estaría genial Y si no Pues nada Hemos cumplido Hemos cumplido Por lo menos Hemos venido con menos frascos De vida de estos Y nos vamos con más Joder Pero si aquí hay más Pues nada Todo para adentro Vale Ahora tengo que buscar La salida Que aquí no estaba Vale Que estaba para atrás Aló Estaba aquí Si no me equivoco Ahí estamos Y nos vamos Madre mía En mapita ¿Eh? Volveremos O sea Digo que no vamos Pero volveremos Porque nos hemos dejado La misión de la bruja Importante De verdad O sea Que no se olvide Lo voy a anotar aquí En la libretica Que no se olvide Que no se olvide ¿Me dicen algo estos? No Vale Vamos a ver Con quien quiere hablar Quien quiere hablarnos Quien quiere decirnos Deleitarnos Con una arma nueva Con un oro O un frasquito O algo Algo importante Nos deberían deleitar ¿El cuadrúpedo? ¿El cuadrúpedo? Este, este Vamos a ver Oh Fortisky Oh Fortisky Quiero hablar contigo Si este Zarok Es tan malo ¿Por qué quieres regresar? ¿Por qué tú Entre toda la gente Fortisky? Puede ser Yo Blotmonade El hacha calavera Cuando vivía Tenía siempre Una pila de muertos Colgados Hostia Que nos dan el hacha ¿Eh? Y tú Tú pasas la mayor parte Del tiempo Organizando el cambio De guardia Y jugando Al croquet Con el rey Y todavía Te presto Mi hacha La puedes girar La puedes lanzar Le gusta la risa Tanto como a mí Bebe más sangre De demonio Mi belleza Orgullosa Así ya desvaría Bueno, fuera coña Pero nos han dado El achusco ¿Eh? No tienen mucho Alcance Las cosas como son Al círculo La tiramos Es como que tenemos Un bumerang Es muy buena Y la verdad Que más no podemos pedir O sea Para tener Sin gastar Cosas de A distancia Viene muy bien Pues así que nada Chicos Aquí hemos terminado Esta fase De la tierra Maldita Y nada A ver que nos toca Lo siguiente Vamos por la mitad Al juego Ahora mismo Estamos en la mitad Del juego Vale Avanzamos Y se vienen Las ciénagas De los antiguos muertos Bueno, bueno, bueno Bueno ¿Cómo puede estar esto? Y ya chicos Nos vemos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Un sorbete Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!